Por primera vez en la historia, un vino de Nueva York se servirá en la Casa Blanca como parte de la celebración en la segunda toma de posesión del presidente Barack Obama. Se trata de un latino que hace parte de su elaboración y nuestro compañero Alex Roland nos tiene la historia. Es una de las más tradicionales compañías que durante más de un siglo fabrica vinos en Long Island, Nueva York. Más atrasito, más atrasito. Allí trabaja Seferino como asistente de elaboración, quien nos explica que parte de los extensos viñedos de la compañía son como la cuna a nivel nacional del Merlot, una popular clase de vino. Porque tenemos un clima más frío, se podría decir, entonces producimos vinos con más fruta, fruta vibrante. Este vino Merlot es de la cosecha del 2009 y desde ya es patrimonio no solo de Long Island, de donde nació, sino de la compañía donde se produjo, ya que fue uno de los seleccionados para acompañar el almuerzo que se servirá en la Casa Blanca, después de la ceremonia de posesión del presidente Barack Obama. El 2009 es un clásico Merlot de Long Island, de la región. El vino fue escogido por los cocineros de la Casa Blanca y el comité organizador de la ceremonia de posesión, encabezado por el senador Charles Schumer. Es grande saber que uno de nuestros vinos hará parte de ese histórico momento, dijo el encargado de la elaboración del vino, cuyo costo en el mercado oscila entre 25 a 35 dólares. Bajo nivel de alcohol, es mucha fruta, tiene cereza y ciruela. Será la primera vez que un vino proveniente de tierra neoyorquina haga parte de una posesión presidencial. Ser parte de la elaboración, me siento muy contento. En manos de latinos hay puestas. Por supuesto, sí, aquí estamos. Salud. Salud. Alex Roland, Univisión.